Quiero contar a la gente lo que has hecho, la negociación tuya que has hecho en Honduras con estos hoteles, que les vamos a mostrar, o sea, que les vamos a mostrar a la gente la foto, pero contame cómo te surge a vos de utilizar esto que has ido aprendiendo en el masterclass de todos los martes acá en el Instituto de Negociación, cómo te surgió esto y cómo fue esas ganas de ponerlo en práctica, ¿no? Pues bueno, contarte que estos procesos que tú nos has dado en los masterclass del Instituto de Negociación han sido muy importantes, ¿verdad? Muy importantes en el método de negociación. Y dado estas condiciones, las condiciones que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Tras una pandemia, surgen una serie de oportunidades que debemos aprovechar, ¿verdad? Sabemos que afrontamos situaciones, pues, complejas. Sin embargo, ¿verdad? Dadas estas coyunturas, es de aprovechar, ¿no? Justamente estas coyunturas que se dan en algún momento. Esta empresa, este hotel iba a cerrar justamente por el tema de la pandemia. Entonces, los bancos vinieron y dijeron, bueno, si no sé si las cosas continúan, si iban a cerrar. Vos tomaste a la gente, con la gente, se juntaron, hicieron una negociación con el banco. Así es. Dejenos seguir. Para que la gente entienda, ¿no? Porque estamos, dejenos seguir. Yo captaste la necesidad de que ambas partes se beneficien. Si el trabajo sigue, el problema es la pandemia, el problema está cerrado. Brillante, brillante. Bueno, contanos más. Pero desde ahí, ¿cómo fue la propuesta tuya? Bueno, la propuesta inició, ¿verdad? Armando los bloques, ¿no? La parte justamente de los empleados y la parte de la Junta Directiva. Previamente, planificar, comprender la necesidad que existía y planificar una propuesta, ¿verdad? Para podérsela entregar al banco, ¿no? ¿Verdad? Y decirles, ok, esta es una propuesta que está haciendo toda la parte de personal, todo el recurso humano de la empresa, ¿verdad? Y ellos están queriendo poder operar, seguir operando, ¿verdad? Bajo estas condiciones, ¿verdad? Entonces, se encontró un terreno neutro, fértil, donde pudiesen darse mejores frutos. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Hay condiciones de auditorías y todo, que eso va a determinar al final, ¿verdad? La, 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 la reoperación que ya está en marcha y que eso ha dado frutos muy buenos, muy certeros. Viste la necesidad, viste el problema de ambos. Hicieron una propuesta, hicieron una propuesta, justamente, Hicieron una propuesta, justamente, hablándole al dolor que tienen, ¿no es cierto? Tanto los empleados, como también los bancos. Entonces, la propuesta de ustedes era unir, escuchar ese dolor, que perder tu trabajo, o perder la inversión, y dejar que todo se vaya. Entonces, eso fue lo que vos hiciste. ¿Qué resistencia tuviste al principio, cuando vos dijiste, podemos pedir por esto? Bueno, lógicamente, siempre hay condiciones adversas, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto hubo apertura. En este caso, sí hubo una apertura muy buena de parte del banco, ¿verdad? Y de parte de la institución, de poder encontrar esos intereses comunes, ¿verdad? Que más que separarlos, los unía, ¿verdad? Entonces, justamente la intermediación, pues, de repente fue un tema en el cual, pues, fue un poco difícil, sin embargo, fue algo que se vio, porque, lógicamente, había un reconocimiento, ¿verdad? De parte de esta iniciativa que se presentó, porque sí, fue algo positivo, a nadie se le había ocurrido, ojalá que este mismo caso se pueda replicar en todos los demás países o en todas las demás empresas que están surgiendo una gran cantidad, ¿verdad? De oportunidades de mediación en cuanto a negociación, ¿verdad? Como este caso, ¿verdad? De ceses de operaciones. Siento que adversidades y controversias siempre van a existir, sin embargo, debemos estar sumamente preparados, ¿verdad? Para poder darle solución a todas estas condiciones y poder dar un mejor resultado, cada vez mejor. Muy bien, muy bien. Para toda la gente que nos está escuchando, creo que vale muchísimo aclarar dos cosas. Primero, Cass lo hizo por poner en práctica todo lo que vio, todo lo que discutimos, la lectura de su libro, Nunca temas negociar, ¿verdad? Un libro muy recomendado, Pablo. ¿Quién tiene la copia digital, perdón? Un libro muy recomendado, se lo recomendamos a todos a nivel de América Latina y todos los que nos ven el libro, Nunca temas negociar. Es un libro espectacular, es un libro que no pueden perderse, ustedes lo encuentren en Amazon, y es un libro que les va a ayudar muchísimo, muchísimo a desarrollarse en todas las áreas, porque no solamente son los negocios, ¿verdad? En todo negociamos, como tú dices, Pablo, y estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, desde ahí vos tomaste algo y fue una iniciativa totalmente tuya, ¿no es cierto? Que conocías a una persona, supiste del problema, y como mucha gente, todos vemos problemas, vos viste una oportunidad para ayudarlos a que ellos resuelvan el problema. Vos descubriste una necesidad, vos descubriste un problema, sabías que había un dolor de ambas partes, porque es una de las grandes cosas, Cass, que nosotros como negociadores hoy en día tenemos que darnos cuenta. El método de Harvard nos habla de entender, comprender y trabajar con satisfacer los intereses. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando en Honduras los intereses de ambas partes no se ven conectadas? Ahí fue cuando Cass Flores, él descubre que los intereses se ven conectados por un dolor. Eso es lo que el libro habla tanto, y eso es lo que vos viste. Por eso quería ponerte como un caso práctico, porque es lo que vos descubrís, que los intereses es como que dos tienen que negociar, y como dos abogados, el caso de Harvard, yo siempre digo que es una radiografía de una negociación, porque tienen que negociar, son dos abogados. Lo tuyo es extraordinario, porque es un acto de comunidad, un acto de bien, donde un conocimiento tuyo, dijiste, en vez de que ambos se caigan, en vez de perder tu trabajo, y vos perder tu inversión, comuníquense, hablen, entiéndanse, hagamos una propuesta, pongamos auditorías, como nos ha explicado, pongamos esto, pongamos lo otro, pero el resultado futuro está siendo muy exitoso, y eso es lo que queríamos, tomó unos minutos, y es brillante, queríamos estudiar la cabeza de Cass Flores, porque realmente te felicito, hacer eso para otra gente, darles esa gran oportunidad, desde algo que vos supiste ver, y motivar a la gente a que se puede ayudar, y eso es lo que más saco. Yo te quiero preguntar una cosa, durante tu negociación, ¿no es cierto?, que vos sabes bien, para que la gente nuestra, el que está escuchando, primero de todo, le hemos pasado a ellos, le hemos mostrado el tema del hotel, le hemos mostrado las fotos del hotel, que es espectacular, realmente, me dan ganas de ir ahí, pero fíjate esto, acá, esto es lo que Cass, esto es lo que Cass nos está enseñando, comprender, planear, y cerrar, la pregunta, él explicó, cómo vio toda esta parte de comprender, explicó la parte de planear, ¿no es cierto?, la propuesta y el pedir, ¿cuáles fueron los miedos, de ambas partes?, ¿cómo manejaste vos los miedos, acá, el miedo del cerrar, ¿no es cierto?, el resultado futuro, que van a tener, que van a poder usar, pero ¿cuáles eran los miedos?, si nos podés comentar un poco, esos miedos, ¿cuáles eran los miedos?, de que van a cerrar, se van a fundir, no van a tener trabajo, ¿cómo usaste eso a tu favor, para que ellos se sienten en la mesa? Bueno, primeramente, analizando todas las circunstancias, y todo el escenario, ya teníamos ya un resultado negativo, ¿por qué no mediar?, ¿por qué no mediar?, ¿por qué no intentar, tener un resultado diferente?, o sea, si ya tenemos una situación adversa, ¿por qué no luchar, por tener un resultado mejor, aún, cuando las situaciones, no sean las, no sean las mejores?, creo que vale la pena siempre, siempre va a valer la pena, mediar, siempre va a, va a valer la pena, el poder luchar, contra alguna situación, que se presenta, y esto, lógicamente, ¿verdad?, da, nuevas luces, ¿verdad?, da una nueva visión, ¿por qué?, porque empresarialmente, reconocen, que si un problema se ve con visión, se ve una oportunidad, ¿verdad?, y estas oportunidades, surgen, pues, de la mano, de circunstancias, como la que se presentan hoy, estoy totalmente convencido, que este tipo de negociaciones, y este tipo de, de mediaciones, son muy fructíferas, y, 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 y salvo, algunas otras situaciones, que se puedan dar a futuro, creo que, siempre, el poderlo intentar, el poder hacer algo, por lo menos, para poder, eh, eh, combatir, X o Y situación, creo que es algo muy positivo, eh, las adversidades, se están presentando, se van a presentar, sin embargo, creo que, el mejor escenario posible, eh, se está construyendo, y justamente, ese escenario, es el que nos está proporcionando, esa, esa, esa justificación, ¿no?, de, 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 de estarlo haciendo, y porque se están dando excelentes resultados, y que bueno, porque, porque, eso está marchando viento en copa, sí, claro. Qué bien, che, pero, realmente, Cas, acá pongo de nuevo, viste, para, para que veamos, cómo, cómo, es tan simple, ¿no?, y cómo te sentís vos, cuando estás negociando, con una estructura, porque, cuando uno sabe, que lo primero, es la parte de comprender, que lo hiciste tan bien, e hiciste que ambas partes, vieran ese comprender, Roberto, me encantaría, después te voy a preguntar, qué te llevó más tiempo, esta parte de comprender, la parte de planear, proponer tu propuesta, el pedir, el pedir lo que cada uno, tiene que ceder, lo que tiene que tener, o el cerrar, cuál fue, no es cierto, estas tres etapas, porque, cada negociación varía, cuál fue vos, en tu negociación, cuál fue, cuál, cómo pensás, que fue la que más, más tiempo llevó, definitivamente, Pablo, la parte de planear, verdad, justamente esa, es la parte más laboriosa, es la parte en la que, hay que unir a las, a las, a las, a los frentes, no, y, 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 tratar de aglomerar, la cantidad de condiciones posibles, viables, y factibles, verdad, que puedan, que puedan determinar, ese terreno fértil, de, de, de negociación, y que, justamente, ambas partes, no se sientan, eh, menoscabadas, o, en una negociación, y, 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 y encontrar esa, esa, ese equilibrio, ha sido muy importante, y, y, y creo que es la parte más laboriosa, justamente, porque, eh, entendemos, verdad, que toda la parte de recursos humanos, justamente, pues, ellos han querido, pues, poder sacrificar, verdad, justamente, eh, su nivel de ingreso, eh, con el objetivo de tener, por lo menos, esa oportunidad de reintegrarse a labores y operaciones, y, 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 y manejando, pues, lógicamente, las condiciones de calidad que el hotel siempre ha mostrado durante el largo tiempo de, de operaciones, sí. Exacto, y, y te digo una cosa, las fotos que veo, que, este, este, espectacular, espectacular, mira, mira el lugar que es, realmente, qué lindo, porque, porque fue la pandemia, fue algo malo para todos, y que, y que de esa pandemia sal, salga gente brillante, con ideas como las tuyas, y que, y que ayude a que, a que las cosas sigan, ¿no? A las familias, que, que siguen trabajando, que podemos seguir, por una cuestión de, de aprender, afilaste durante los masterclass, supiste afilar tu oído, a escuchar un problema, y traducir ese problema, en una oportunidad, ¿no? A que, a que ese problema tiene, tiene un dolor, que muchas veces, los intereses están desencontrados, desencontrados, por eso es una de las grandes cosas, este, cuando uno quiere, encontrar, pero los intereses van a estar desencontrados, pero cuando uno ve los dolores, uno puede empezar a mostrarle, a ambos, yo sé que los intereses, están desencontrados, pero hay un dolor mutuo, que sí tienen intereses, encontrados, y ustedes tienen que valorar, estos intereses, ¿cuáles son? La comunidad, seguir trabajando, no, no vamos a ganar, lo que ganamos antes, pero bueno, poner métodos en regla, no, Cass, realmente, la comunidad nuestra, te agradece, es muy, muy bueno, tenerte, escucharte, todos los martes, acá, y bueno, y con estos, con estos ejemplos, y cómo implementas, te agradecemos muchísimo, la última pregunta, ¿viste cuando, al final, cuando le escribís la victoria, cuando escribís la victoria, para que ambas partes, se den cuenta, ¿no es cierto? Eh, escúcheme, si nosotros trabajamos, este, vos vas a poder tener, un activo que, que produce, no produce al nivel, que vos querés, pero vas a tener un activo, que produce, que no se cae, 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 y ustedes van a tener, un trabajo, que a lo mejor, no tienen, los ingresos que ustedes quieren, porque todavía el turismo, no está, pero vas a tener el trabajo, vas a hacer esto, por lo otro, ¿cómo fue tu planteo, a esa parte, a ambas partes, vos te acordás, puedes contarnos algo, cómo, cómo planteaste, y cómo usaste, ¿no es cierto?, el escribir la victoria, decirle, gente, si logramos esto, este, cómo, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, bueno, básicamente, hay que ser, un tanto creativo, ¿no?, en ese sentido, ¿verdad?, y, 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 y tratar de ser visionario, y, y muy positivo, ¿verdad?, tratar de apuntar ese escenario positivo, ¿verdad?, y de poder permear, a todas las partes, ¿verdad?, y poderles decir, miren, si salimos, con viento en pupa, de esta, de esta situación, y el escenario se convierte en algo muy positivo, creo que vamos a obtener muy buenos resultados, y sobre todo, pues, ese porcentaje de retorno, ¿no?, ante la utilidad de una operación, entonces, eso es muy importante, y sobre todo dejarlo plasmado, ¿verdad?, dejarlo por escrito, para justamente poder hacer ese cierre, ese cierre, ¿no?, ese cierre, y poder escribir esa victoria justamente ya, cuando esas condiciones se hayan, se hayan dado. Perfecto, sí, Cass, te agradezco muchísimo, es un placer, este, que nos dedique, no, no, que nos dedique este tiempo, que, que ayudes a la gente a darse cuenta, ¿cierto?, el valor que tiene, la forma práctica, ¿no?, de entender, muchas veces, es muy difícil, pensar, ¿viste?, yo leo un libro, el, nunca, romper la barrera del no, ¿viste?, del FBI, ¿viste?, pero, ¿quién tiene al FBI atrás tuyo? Claro, el FBI atrás tuyo, te da mucho poder, el poder lo armó, Cass Flores, de descubrir, cuál es ese punto, ese punto de dolor, de ambas partes, que ahí es cuando, todo el mundo, vino ahí, no necesitas el FBI, el CIA, no necesitan nadie, lo necesitas tener, conceptos, que se aplican, conceptos que sirven, ¿no?, y cómo lo hiciste, cómo lo, a este nivel, tenemos otros casos, que los vamos a seguir comentando, pero cuando uno le da valor a mucha otra gente, porque uno estudia, y uno sabe cómo, oler ese interés, oler ese problema, y ver el dolor, y no focalizarme en cuáles son los intereses, los intereses, por ahí, es muy, es muy teórico, es muy hard, ¿no es cierto?, si tengo que descubrir cuál es realmente el dolor, porque, Cass, si vos no tenés dolor en algo, en un problema, vos lo solucionas, no, o no, si yo, ponele, mi casa, mi casa, afuera, está, el pasto está alto, ¿vos pensás que yo tengo un dolor?, no, estoy mucho más entusiasmado de hablar con Cass Flores, en este momento, que ir a cortar el pasto, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque ambos son un problema, hablar con Cass, tener el tiempo, hablar, o ir a cortar el pasto, pero, el pasto no es un dolor, el dolor mío es que se pase esto, y que Cass, durante la semana, esté muy ocupado, no puede, entonces, sí o sí, tengo que usarlo ahora, eso, ahí, ahí va nuestra atención, ahí van nuestros intereses, eso es algo que quiero que nuestra gente se dé cuenta, por eso insisto, ¿no?, esto fue, como yo, vos bien sabes, yo y vos lo hemos hablado, privadamente, que yo descubrí estos siete pasos, fue una cuestión egoísta, sí, y tener una ventaja, ¿dónde está la ventaja?, y la ventaja es saber leer, y acá está, una de las mejores pruebas que he visto, Giorgio, cómo usar eso, y te agradezco, te agradezco tu tiempo Cass, estamos acá, a tus órdenes, y te vamos a invitar a un mastermind nuestro, para que puedas hablar, y que puedas comentarnos, con nuestra gente, de app, bueno, yo encantado, Pablo, y agradecerte una vez más, por el espacio, ¿no?, y por la oportunidad, ¿verdad?, de visitar, estar en tus clases, que la recomiendo muchísimo, a todo mundo, ¿verdad?, le recomiendo muchísimo, ¿verdad?, que participen, que puedan, que se crean dinámicas, excelentes, que son, fabulosas, con empresarios, y con líderes, de todo el mundo, esto es muy importante, y, y destacar, nunca temas negociar, ¡Bravo! ¡Muchas gracias!